¡Suscríbete al canal! Y pues me dio mucho gusto encontrarlas porque yo colecciono muñecas Pero además tengo una tienda en línea, entonces siempre estoy buscando así como que diferentes cosas para mi tienda Y en esta ocasión pues tuve muchísima, muchísima suerte de haberlas encontrado Y pues les voy a mostrar todas las que compré porque me fue muy, muy bien Encontré muchísimas y aparte, este... Les digo, bueno de hecho algunas de ellas venían con la ropa cambiada Yo ya las peiné, ya las vestí, ya les lavé su ropa y así Pero por la mayoría, todas venían en muy buenas condiciones según excepción a su cabello Que lo traían fatal, 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 fatal Y no que se los haya dejado perfecto, pero bueno, sí les di una ayudadita Pero bueno, vamos a empezar Esta que viene siendo una Stacy Sí, esta es una Stacy, pero ella me parece que es del 2008 Y es por eso que la ven diferente a la Stacy de la que estamos acostumbrados el día de hoy Y a la Stacy que originalmente salió en los 80's Y aún en los 90's salió una Stacy también, pero esta es completamente diferente Esta Stacy en particular es una que salió en un set de Stacy y Kelly O Shelly, que se llamaba en Europa, se llamaba Shelly por algún motivo Pero sí, entonces sí, esta viene siendo una Stacy Trataré de dejarles una foto para que vean el set Y era de un set de acampar Es una ropa original, lo único que le faltan son sus sandalias Pero fuera de eso, está completa y me encantó Me encanta que tiene pequitas y me encanta su cabello Pero sí, esta es una muñeca súper súper linda La verdad es que me encantó Y estoy súper feliz de haberlo encontrado Porque este tipo de Stacy no tenía ninguna Y de hecho tengo varias diferentes De Stacy y Kelly y Skippers Pero Stacy en esta versión no la tenía Y pues al fin la tengo Ok, y bueno, vamos con la siguiente muñeca Y la siguiente muñeca es una muñeca Kelly Esta muñeca tenía tiempo buscándola Porque ella es la gemela de Todd Sí, la verdad, yo tengo mi muñeco Todd Este muñeco es de mis favoritos Él salió en muy poquito tiempo Pero me gusta mucho Y de esta muñeca es Kelly Sí, yo sé que muchos estarán diciendo Esta no es una Kelly, esta es una Skipper O esta es una Stacy No, esta es una Kelly Les muestro Esta en alguna época La sacaron como Kelly Porque se supone que ellos son gemelos Si les ven su carita Son muy similares Porque son gemelos Y ellos venían en este set Yo tengo nada más este Yo lo tengo con esta ropita No, no es la ropita esta, verdad Obviamente Y ella sí Ella sí es con la ropita esta Su pelo se ve diferente Porque les digo que lo traía bien Este, enredado Y pues donde se lo lavé Y todo Ya no le hice su piel Nada más se lo dejé así Este, lacio, alargado Pero sí Entonces como verán Kelly y Todd Se supone que son Son gemelos Ella era la niña de las flores Y él es el niño este The ring bear El que lleva los anillos Y pues se supone que están en la boda De Midge y Ellen Pero bueno Son Kelly y Todd Entonces sí Como verán Ella es Kelly Ok, y la siguiente que les voy a mostrar Viene siendo una muñeca Kelly Esta muñeca tenía mucho Que le estaba buscando Y por fin Por fin La pude encontrar Y es esta Y sí Seguramente estarán diciendo Esa no es una Kelly Esa es una Stacy O esa es una Skipper No, verdad De hecho Son de lo mismo tamaño Esa Stacy Y esta Kelly Son del mismo tamaño Porque es más grande Que la que había Pero originalmente Ella fue Kelly Ella viene siendo la La gemela de él Son O cuates No sé Yo no sé si son cuates Gemelodocus Pero they're twins En inglés They're twins Que vienen siendo estos Kelly and Todd Estos Se supone que son El set de una boda Yo lo tengo con esta ropa Que no es la ropa Que viene aquí en la foto Que viene en ese empaque Pero ellos Se supone que son Gemelos Los twins Kelly and Todd Entonces sí Ella Mucha gente La confunde Y piensa que Ella es una Stacy O que ella es Una Una Skepper Pero en realidad No Ella es Kelly Es la primer Kelly Que salió De hecho creo Y luego ya después Salieron las más chiquitas Pero sí Este A mí Tenía mucho buscándola Y por fin la encontré Y me encantó Que la encontré Todavía con su moñito Todavía con su vestido Lo único que no trae Sus zapatos Pero bueno A eso le estaré poniendo unos Así que bueno Pues es ella Y estoy súper contenta Ay vean su cara Son muy parecidos Porque son Una de las que más Más quería Esa era una de mis Más buscadas Y ahorita les muestro De hecho Ella la encontré Sin esta ropa La encontré con otra ropa Pero Regresé Al siguiente día Allí a la tienda de segunda Y le encontré la ropa Estuve buscando Pero no más Dije No más Voy a regresar Y sí En la caja Donde tenían todas las muñecas En la parte de abajo Estaba tirada la ropa Y es esta Viene siendo Lo que es La Courtney Barbie Courtney Que viene siendo La amiga de Skipper Ella no es Skipper Ella es una amiga de Skipper Por eso es que tiene su pelo Café oscuro Pero está súper bonita Y esos zapatos No son los de ella De hecho Como vean No le quedan bien Le quedan chiquitos Pero bueno Se los puse nada más Mientras Mientras que le consigo Los de ella Porque los zapatos De ella realmente Son blancos Son unos tenis Así más o menos Pero son blancos Con un poquito de morado Pero vean Está bien bonita Y ella Es la Cool Crimp Skipper O Cool Crimp Cool Crimp Courtney No Skipper La Skipper versión De esta Viene toda Con su trajecito En rosa Y su cabello rubio Ella como es Courtney Pues trae su cabello En café Y trae sus accesorios Lo que viene siendo Sus aretes Y de hecho Viene con un collar Que no lo encontré Y el collar También es así Como de chupón Y también es el morado Pero la ropita Si es su ropita original Les digo Corré con la suerte De que regresé a la tienda Y al siguiente día Y pues sí encontré la Pude encontrar la ropa Pero sí Ella es una de las Que más nos quería De hecho Si recordarán mi libro Create this book Mi regla que tengo Para todas las páginas Es dibujar un chupón Y es por eso Por esta moda Tan súper Muy trademark De los 90's Entonces pues Eso me Me encantó Haberla encontrado Y pues ahora Solo me falta Su collar y sus zapatos Pero Estoy súper contenta Haberla encontrado Porque ella es una Era una de las Que más 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 buscaba En cuanto a Barbies Y también encontré Esta otra muñeca Que esta viene siendo La Jewel Secrets Skipper De 1986 Y viene siendo esta Esta es una Skipper también Y como verdad Es un poquito más Chaparrita que esa Porque ella Ya es de los 90's Esta es de los 80's Entonces era diferente Y trae más manchadas Sus piernas Pero bueno Una sí la compré Porque esta ropita Era con la ropa Que encontré aquella Y dije Oh my gosh Cuando regresé Y encontré la ropa Y encontré la muñeca Entonces las Compré la ropa Y compré la muñeca Y llegué Y se las cambié Pero sí Ella es la Skipper esta Entonces es su ropa original Lo único que le faltan Unos mayones rojos Que debe de llevar Originalmente venía Con mayones Y vean su cara Está bien bonita Y ella es Jewel Secrets Skipper Y bueno Estos zapatos No eran de ella Yo se los puse Pero está linda Les digo Desgraciadamente Pues está lástima Que está dañada De sus piernas Trae como unas manchas Pero está bien bonita Me encanta ella Está bien chistosa Me encantan sus caídas Y la siguiente es esta Y esta de hecho La encontré Esta en el Tianguis Esta me la dieron Un dólar Pero esta es Baby Moana Toddler Moana De las de Disney Animators Y pues así venía Con su pelito Así todo Reñudo Vean Tengo que ver Si se lo lavo Porque ni siquiera Trae como O sea Si intenté Pero trae como Un pegamento No sé Está bien raro Su cabello Tengo que lavárselo Pero bien Limpié su cuerpo Y así Pero sube La verdad No lo he lavado No lo he lavado No he tenido tiempo Pero si es esta Baby Moana Y pues está bien bonita Es ella Y obviamente Ella no es de Barbie ni nada Pero dije Bueno Les muestro Moana Y la última Es esta Y esta viene siendo Lea Esta tampoco es una Barbie Pero bueno Dije también Se lo voy a mostrar Ya que Para que Hacen un poquito Más largo el video Ya que Pues nada más Les iba a mostrar Estas cuatro Por eso aproveché Para mostrarle Estas dos Y bueno Esta viene siendo Lea Esta es una American Girl Original Eso sí Es una American Girl Mini Está bien bonita Y pues sí Viene con sus zapatos O bueno Sus sandalias Y con su vestido Original Entonces me encantó Haberla encontrado Está bien bonita Y bastante cuidada Entonces sí Es ella Y pues estas son Las que encontré En esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos abrazos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorita? Yo en esta ocasión Definitivamente La Kelly Es mi favorita Bye mis hermosos Adiós No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte